Adelante. Y en nuestra presentación intenta básicamente examinar los efectos que ha tenido la inversión extranjera en Colombia sobre la producción de una nueva espacialidad y sobre la situación de derechos humanos. Hemos tomado como referencia el caso de la inversión canadiense simplemente con la intención de ilustrar algunos aspectos que nos parecen pueden ser relevantes para un entendimiento más complejo del problema. Nuestro supuesto, digamos, teórico de trabajo descansa sobre la necesidad de acercarse desde las perspectivas de la geografía clínica en conjunción con enfoques de economía política. Referentes teóricos básicos para nuestro trabajo son el geógrafo David Harvey, Neil Smith y los geógrafos brasileros Milton Santos y Bernardo Manzano. Aquí pues está expuesta en la filmina que están viendo ustedes en más o menos la ruta que vamos a tratar de desarrollar de manera muy rápida. Estamos partiendo de la idea de que en Colombia durante las últimas décadas hemos asistido a la producción de una nueva espacialidad y de manera específica que como producto de esa nueva espacialidad se ha venido configurando una nueva geografía de la acumulación. Esa geografía de la acumulación se fundamenta en primer lugar en las llamadas economías extractivas de hidrocarburos y de extracción de minerales, en economías de generación y exportación de energía, fundamentalmente energía hídrica, en tercer lugar en economías de producción y exportación de biocombustibles, en tanos de biodiesel, en cuarto lugar economías de explotación forestal y de recursos de biodiversidad, incluyendo más recientemente alguna demanda por la producción de oxígeno y esa economía que se ha venido constituyendo se articula con economías ya existentes, particularmente la refería a la producción de cocaína y lo que pudiéramos llamar son las economías que están resultando de las nuevas economías de aglomeración en los centros urbanos de alta densidad, fundamentalmente asociadas con el negocio inmobiliario, con los almacenes de cadena y pues con otro tipo de actividades, básicamente producción de infraestructuras urbanas, igualmente lo que llamamos acá las economías o las plataformas de exportación de bienes y servicios, en general diríamos ese proceso de producción de una nueva geografía se está acompañando, hay que decirlo de manera desigual, muy retrasado todavía, de la producción de una nueva geografía de la infraestructura que probablemente es uno de los principales problemas que tiene hoy el proceso de acumulación de capital en Colombia. El producto al que estamos asistiendo en nuestro país es a una reconfiguración del territorio y a la emergencia de lo que podríamos llamar una nueva territorialidad. Entendemos desde luego acá territorio y territorialidad en términos de procesos sociales, de producción, de relaciones sociales. Para efectos de entender la producción de esa nueva espacialidad, fundamentalmente consideramos cuatro elementos básicos que nos parecen importantes tener presentes. En primer lugar, hemos vivido un proceso de neoliberalización sistemática y planificada. En segundo lugar, una tendencia creciente a la militarización. En tercer lugar, un alistamiento violento del territorio. Y en cuarto lugar, lo que llamaríamos procesos de financiarización. En relación con el primer aspecto sobre los procesos de neoliberalización, simplemente estamos acá fundamentalmente tratando de mostrar que hemos asistido de manera sistemática y planificada a la construcción de un orden jurídico económico que le ha dado todo el soporte, digamos, en términos de ordenamiento para efectos de adelantar las políticas que hoy se vienen desenvolviendo en los términos que se desenvuelven en nuestro país. Al final, como se decía en una de las presentaciones ya de esta mañana, lo que se ha venido construyendo en Colombia es un régimen de protección de los derechos del capital o si se quiere un régimen de protección de los derechos de los inversionistas a través de diversas vías y diversos mecanismos. Los tratados de libre comercio, lo referente con el capítulo de inversiones, los acuerdos de protección y promoción recíproca de las inversiones y los contratos de estabilidad jurídica, tal vez representan el sello, digámoslo así, de ese régimen protector de lo que aquí llamamos los derechos del capital. Ellos se han acompañado más recientemente con la, digamos, constitucionalización de la sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo con el diseño de un marco normativo para el desarrollo del mercado de tierras y para la producción de un nuevo ordenamiento territorial. Es lo que en Colombia se conoce como el proyecto de ley general de tierras, ¿no es cierto?, y de desarrollo rural que prácticamente pues va perfectamente en esa línea y en esa dirección. Bueno, en relación con el tema de la militarización, pues muy rápidamente se ha venido reforzando la idea de una salida exclusivamente militar al conflicto colombiano. La conflictividad social se entiende y se trata fundamentalmente en términos de una guerra social y en cierta forma se ha instalado socioculturalmente lo que bien pudiera definirse como un fascismo social en el que se parte del supuesto que la mejor manera de resolver los conflictos es liquidando y exterminando, digamos, al otro. Desde el punto de vista del alistamiento del territorio ha jugado un papel central la violencia paramilitar, el desplazamiento forzado y la expropiación masiva pues de tierra y de propiedad como se ha presentado también esta mañana. En pocas palabras, utilizando la conceptualización de Harvey, lo que ha ocurrido en Colombia es un proceso de acumulación correspondiente, ¿cierto? Y adicionalmente un elemento que me parece central para efectos de comprender el proceso se trata de un proceso que se encuentra inmerso dentro de lo que llamaríamos proceso de financiarización, es decir, un proceso inmerso en las lógicas especulativas del capital transnacional. No es simplemente una reprimarización de la economía como se viene argumentando, sino es el retorno a un modelo, desde luego, de economías extractivas, pero estas inmersas en la dinámica de capitales especulativos transnacionales que me parece crear un elemento nuevo de análisis. Con base en esto podríamos afirmar y señalar hemos asistido a la configuración de lo que uno pudiera definir como modelos tipo de producción de una territorialidad narco-paramilitar. Esa territorialidad narco-paramilitar se ha fundamentado en el alistamiento violento del territorio, como ya decíamos, en el control social a través de redes de informantes y de ejércitos privados, en la institucionalización del poder a través del control de los gobiernos locales, en el surgimiento de lo que aquí llamamos una nueva, una primera nueva geografía económica que ha tenido como efecto el incremento dramático de los precios de los productos de la tierra, que ha tenido como efecto también una tendencia al mejoramiento de la infraestructura, el surgimiento de cultivos de larga duración y también que se ha acompañado, ya que decirlo, de una resistencia pasiva y adaptativa de los lugareños, en fin. En esas condiciones, alistados territorios es que está llegando la inversión extranjera efectivamente a Colombia y esa inversión extranjera llega básicamente a través de contratos, digamos, de asociación o de contratos de concesiones, gozando de todos los incentivos, digamos, que habría aquí desde luego que mencionar y que podríamos comentar tal vez en las preguntas siguientes. La inversión en la última década ha sido una inversión de más de 60 mil millones de dólares y hay en todo caso que tener presente que al tiempo que han entrado capitales por 60 mil millones de dólares han salido ya por concepto de utilidades y dividiendo 54 mil millones de dólares. Es decir, el balance neto para Colombia de 11 años de explotación de sus recursos es apenas de 6 mil millones, considerando además que en el último periodo incluso la tendencia es a que está saliendo más por concepto de utilidades que por aquello que está ingresando con motivo de la entrada de capitales. En el caso de la inversión canadiense en Colombia, lo primero que hay que señalar es que es muy difícil hoy por hoy poder detectar el origen, digamos, estricto de los capitales. Muchas de las compañías canadienses operan directamente desde el territorio canadiense, lo hacen desde Panamá, lo hacen desde Alquila, lo hacen desde otros países, básicamente paraísos fiscales. En todo caso dentro del rastreo que hemos venido haciendo podemos identificar en el caso, se sitúan sobre todo en hidrocarburos y en la extracción de oro. En el caso de hidrocarburos pues aquí están registradas las principales compañías que hemos podido hasta ahora registrar y todavía no hemos hecho el rastreo para mirar de verdad cuál es el nombre que tienen, por ejemplo, en el caso desde luego del Canadá, ¿no es cierto? En total se trata de 130 proyectos de inversión, 81 asociados con la exploración petrolera, 49 entre tanto ya en producción y se sitúan en los departamentos petroleros colombianos. Y en el caso de la extracción de oro pues hablamos de 54 proyectos, 22 en exploración, 22 en producción. Hay que decir que las compañías canadienses en este momento han estado en el centro del debate político colombiano, asociadas todas a distintas vulneraciones de los derechos en Colombia, Grey Star en relación con el proyecto, digamos, de extracción de oro en una mina de cielo abierto en el páramo de Santurban, la Comodoro, que bueno ahí se me fue con dos M's, pero no importa, que es una empresa, digamos, asociada también con una extracción de oro en Marmante y Pacific Rubiales en el caso de Puerto Gaitán. El caso de Pacific Rubiales simplemente para ilustrarlo de manera muy rápida, es una empresa que como tal no existe en Colombia, existe a través de 36 subsidiarias, básicamente dentro de las subsidiarias de Pacific Rubiales que más actúan están tres, Meta Petroleum, Pacific Stratus y Tetris Petroleum y hay en adelante un listado adicional de empresas que por razones de tiempo lo podemos señalar. Pacific Rubiales es la empresa hoy más, digamos, petrolera importante que hay en Colombia, tiene el campo petrolero de mayor significación, ¿no es cierto?, con una extracción diaria de 250 mil barriles en un campo de 444 millones de reservas, etc. Los diferentes datos están allí, pero me interesa mostrar. Bajo Pacific Rubiales laboran 13 mil trabajadores, solamente 500 contratados directamente por la empresa, 12 mil 500 contratados por 150 subcontratistas distintos, de tal manera pues que esto genera una condición, digamos, bastante difícil y bastante complicada. A partir de la experiencia de estas y de otras empresas uno podría decir hay una serie de conflictos que se derivan de estas economías de extracción, de estas economías extractivas que en general podrían ser referidos o relacionados como conflictos sociales y de clase. En primer lugar me refiero a conflictos de soberanía, el caso de Pacific Rubiales es ilustrativo casi que se comportan como una república independiente dentro de Colombia, conflictos relacionados con el territorio, conflictos relacionados con el uso de la tierra, conflictos de carácter laboral, aquí estamos hablando de condiciones laborales casi que semejantes a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, conflictos de carácter ambiental sobre los que se podrían profundizar, conflictos de carácter demográfico que se asocian no solo a los relacionados con el desplazamiento forzado sino también con los desplazamientos, los flujos internos de población que generan las inversiones justamente de poblaciones pobres que ven en esos lugares la inversión, atracción para sentarse allí y obviamente conflictos asociados, un minuto y termino, con las demandas por educación, seguridad social, servicios, etcétera, así como conflictos asociados con la lucha por el control de los recursos, en fin. La regulación de los conflictos es una regulación que ha combinado la contación de las comunidades, la criminalización de la protesta, la militarización y el uso de la violencia paramilitar, eso es lo que estamos viendo ya en términos prácticos. Y lo que nos espera en Colombia es que este cuadro que he presentado así, velozmente, es un cuadro que pareciera ser tiende a generalizarse en el país, precisamente porque estamos haciendo todo el despliegue de la economía extractiva y del modelo que hemos tratado aquí de presentar muy rápidamente. Gracias. Gracias.